Música Vengo de provincia, soy rancherito Soy muy humilde y de buen corazón Y no me avergüenza la vida del rancho Porque ahí en el rancho me siento mejor Bonita la infancia y la adolescencia Bonito ese tiempo que en mí ya pasó Alegre jugaba a las canicas La rayuelita, el trompo y avión Con los pies descansos, la ropa rompida Casita de adobe, techo de cartón Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Música Y ahí le va un saludo para mi gente humilde y trabajadora Que lucha y lucha para salir adelante Música Y esta es la reina del sentimiento ranchero La dinastía de Susantla Música Arando la tierra, sembrando el maíz Y trabajando de sol a sol Música Había cosecha nomás pa' comer Porque para lujos nunca alcanzó Música Yo nunca vi renegar a mi padre Pero pensativo si lo miré La que renegaba era mi madre Pero hoy que soy grande la entiendo también Con los pies descansos, la ropa rompida Casita de adobe, techo de cartón Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Música Ahora que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida Por tenerte Solo Solo para mí Música Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más No necesito más Para vivir Música 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 Desde el momento que te conocí Cambio mi vida Y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido bien Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Música 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 Qué chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita Esa que me está matando yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Y tócale bonito mi dinastía de tu zancla Esto es puro Michoacán Qué chulos ojos Son los ceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Soy el 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 amor Me mata Soy el amor Soy el amor Soy el amor Soy el amor Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chiaparrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte lata hasta que te canses chiata Y me des tu corazón Tu corazón Fue un instante que sentí que su amor era mío y luego se fue Yo pelante no dejé que su adiós me jodiera más de lo debido Con mi dolor Me busqué un rincón en la cantina pa' llorar a gusto Me tomé de cervezas un seis Y hasta ahí creo que todo iba bien Pero al decir siete me acordé de ti Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Estarán de acuerdo conmigo que el amor El amor es así Porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta ni el sol si no está aquí Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté por qué razón Que son olvidado de mí Esta noche voy a arrancarme del alma Un recuerdo que solo me hace sufrir El marachi He tocado un abejo Si Alfredo se acercó a mi mesa Y me dice Andamos tocando al dos por uno Estamos en oferta No sabiendo Que este indio es alegre Y luego le arriman sonaja De mi bolsa saqué la marmaja Y la puse de un golpe en la mesa Y les dije me tocan puras de dolor Y en contra de ellas Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Estarán de acuerdo conmigo que el amor El amor, el amor es así Porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta, no me calienta, no me calienta ni el sol si no está aquí Y lloré, grité, canté, canté, la maldice y la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté ¿Por qué razón se ha olvidado de mí? Esta noche voy a arrancarme del alma Su recuerdo que solo me hace sufrir Su recuerdo que solo me hace sufrir Su recuerdo que solo me hace sufrir Ay, qué linda Qué re chula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que trae el sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarle y quitarle lo matrera Qué re chula es la fiesta del bajío Qué bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Ya está buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se crean y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes enancas Qué re chula es la fiesta del bajío Qué bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huerpa no quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre, mi padre Mi padre, no sé quién fue No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Mi padre, mi padre, mi padre Mi padre, que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera al nacer yo Que poco tienen al mundo Que poco tienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy Los lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte Y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Estoy consciente que un día Esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero qué le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir De lo yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Y si alguien te dijo Que por ti estoy llorando Ya, ya ni de tu nombre me acuerdo Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero qué le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir De lo yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chillando Y aunque te voy a pedir No son de pas Yo behavioral No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida El amor que yo soñé Quien pensé amar por siempre Hasta el morir No, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que su amor me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé No sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti Sí, mi amor No te olvidaré 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 Ay, qué linda Qué rechula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarle y quitarle lo matrera Qué rechula es la fiesta del bajío Qué bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Música Música Esa yegua que viene del potrero Ya está buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se crean y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes enancas Qué rechula es la fiesta del bajío Qué bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Música Música Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Música Mi padre Sé que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera el nacer yo Que muriera el nacer yo Que muriera el nacer yo Que poco tienen al mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No me fascino No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años, no te olvidaré Porque fuiste en mi vida, el amor que yo soñé Quien pensé amar por siempre, hasta el morir No, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré Diste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto, que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo, que su amor me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti, mi amor No te olvidaré 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 Gracias.